Era una promesa nuestra de campaña electoral, que para poder darle una solución a un montón de vecinos de Adolfo Zordó, de kilómetro 30, eran los únicos que ni siquiera tenían un cajero en la localidad, y también para motorizar y fortalecer a lo que es el comercio local. Cada vez que teníamos que hacer una operación, teníamos que ir a cualquiera de nosotros del cajero. La verdad que estoy muy contento por esto. Y ahora con el calor, por ejemplo, te vas al cajero de acá de Polorines solo, y tenés que hacer una cola de una cuadra, y con el calor que hay, no se puede estar. Está muy bien ubicado, para que la gente de la salita, si tiene que comprar un remedio o algo, ya saca plata, y lo gasta acá en la farmacia de 30, y me parece una idea muy copada y muy cómoda para la gente de 30, no tiene que estar viajando ni nada. ¡Gracias! ¡Gracias!